¿Los faraones del antiguo Egipto eran extraterrestres híbridos? Y es posible que los humanos no aparezcan en la tierra como sugieren algunos, hay mucha gente que aprueba eso o el antiguo Egipto y su historia está llenos de misterio, desde la construcción de la gran pirámide mitología egipcia antigua, había docenas de acertijos que dejaron a los eruditos. Ahora, un nuevo estudio sugiere que usted. Los faraones del antiguo Egipto eran genéticamente modificada por seres, no de la tierra pudo sea ésta la conexión final con los dioses, razonar como Akhenaton, por ejemplo, afirmo, ¿tiene sólo un dios, mi padre? ¿Puedo acercarme a él de día, de noche? La vergüenza por Akhenaton no tener encontrado, oficialmente, muchos certificamos que su forma y comportamiento extraños apuntan a un origen misterioso, que muchos argumentan que es relacionado con los dioses. En 1352 a.C., Akhenaton ascendió a trono como el décimo faraón de la dinastía XVIII. Casi inmediatamente, el instituto una serie de cambios religiosos radicales, incluyendo prohibición de referencias a varios dioses. Obiepoliteismo egipcio abandonado o tradicional e introducido al culto de Atón, un objeto en forma de disco. La investigación sugiere que los humanos no son tierra. Muchos investigadores concluyeron que usted los humanos son de la tierra. Uno de ellos es el ecologista estadounidense Dr. E.G. Silver, quien presentó su libro, Humans Notare Son de la Tierra. Ustedes tienen la última palabra como siempre.